La comunitaria le solicitó al gobierno del estado su intervención ante el gobierno federal para poder brindar mayor seguridad a toda la ciudadanía del municipio de Teloropan. Son los acuerdos que se tuvieron en esta charla. Ese es el fondo, buscar mayor seguridad, que se pueda fortalecer la seguridad en Teloropan con presencia de policía federal, con algunas bases de operaciones mixtas. Y el compromiso que hizo el gobierno del estado es que las iba a solicitar, porque no depende de ellos, puede determinar si se instalan o no se instalan. ¿Cómo van las investigaciones y quiénes eran estos tres herreros que aparecieron desmembrados? Sí, mira, las investigaciones están a cargo de la Procuraduría General del Estado. Están realizando las indagaciones correspondientes con tres herreros que estaban trabajando en la comunidad de Totoltepec. Ahí fueron privados de su libertad. Derivado a esto, se viene un movimiento donde la comunitaria se manifiesta, intenta ir al municipio de Arcelia exigiendo que se pudiera dar la liberación de los secuestrados. Y de ahí se deriva que unos días después se encuentran desmembrados los cuerpos de esos tres herreros. Entonces, eran unas personas muy trabajadoras, unas personas muy reconocidas, muy queridas, entre los López, que lo único que hacían era dedicarse a trabajar. Lamentable este hecho de barbarie, esta atrocidad que les tocó sufrir a ellos. Y no solamente que se tratara de ellos, de cualquier ciudadano del país, del estado, del municipio. Creo que no es justo que se den esos hechos de violencia. ¿Los vincularon después de su muerte con Guerreros Unidos? No, yo rechazamos ese intento de querer manchar la imagen de estas personas, o querer justificar este acto de barbarie. Entonces, pueden preguntarle a cualquier ciudadano de la cabecera municipal quiénes eran. Y te van a dar la versión. Gente de trabajo, gente muy querida, de quien se lo rompan. Y yo puedo asegurarte que no tenía ningún vínculo con la delincuencia organizada, como lo han querido hacer. La familia muchacana es la que atribuye los hechos. Esto es una cartulina. Ya serán las autoridades correspondientes quienes, a través de las indagatorias que hagan, podrán determinar si son ellos o no son ellos. El tema de la inseguridad no es un tema que solamente se le interlapan. Es un tema que impera en todo el estado de Guerrero, los diferentes municipios, en algunos lugares más agudizados, en otros más tranquilos. Pero lo apan. La cuestión de la inseguridad no es un tema que se esté viviendo ahorita, solamente en este momento. Es algo que viene desde hace ocho años. Terlopan ha sido rehén de la delincuencia organizada. Ha sido muy lacerada el tejido social. Ha sido muy golpeada la gente de aquí del municipio de Terlopan por parte de la delincuencia. Esto lo motivó, originó, que se pudiera conformar una comunitaria tecampanera, donde la mayoría de la gente que está integrando a esta comunitaria es gente que ha sufrido algún perjuicio por parte de la delincuencia organizada. Hay tolerancia, hay tolerancia. A mí me ha tocado ser mi mediadora, entre ellos y el gobierno del estado, que creo que es parte de la función que como alcalde tengo que hacer, buscar que se vuelva a dar las condiciones de tranquilidad en el municipio. Bueno, siguen armados, sí, tienen, hasta lo que hemos visto, cuentan con armas de bajo calibre, escopetas, rifles 22. Es lo que se ve en los puntos que nos ha tocado pasar y que tienen sus revisiones, es lo que se puede observar ahí. Lo que buscamos nosotros como municipio es que se pueda fortalecer la seguridad, que se pueda fortalecer la policía municipal, que no contamos ahorita con la policía municipal acreditada. Estamos en el proceso de nuevamente emitir convocatorias para quienes gusten participar, pues se someten al proceso de evaluación. Y una vez que en lo que sea este proceso, pues también pedir que se nos ayude con elementos de la Policía Federal y también con el Ejército Mexicano, que pueda hacer acto de presencia aquí en el municipio de Perú. Pero el Ejército ya está. Hay una parte, estamos pidiendo más reforzamiento, sí hay una parte en la cabecera. Aquí el tema es ahora brindarle seguridad a otras regiones del municipio. Teluapán es un municipio muy exenso, tiene una extensión territorial muy amplia, colindamos cuatro o cinco municipios incluso con el Estado de México. Entonces lo que se busca es, o la petición que está haciendo la comunitaria, establecer algunos filtros de policía militar, en lugares que se tiene conocimiento que ha sido muy azotada también por la delincuencia y así ir controlando más la seguridad en el municipio de Teluapán. ¿No hay policía municipal? Sí hay, pero tenemos pocos elementos. Tengo cinco policías acreditados. ¿Cinco policías? Cinco policías acreditados para una población de 54 mil habitantes. Tengo 15 policías más que están en evaluación, que no sabemos si van a acreditar o no van a acreditar, están en exámenes. ¿Y qué hace esa policía, alcalde? ¿Qué está haciendo? Mira, se acuden a las escuelas a ayudar a que los niños no vayan a sufrir un accidente porque no tenemos armas. Todas están bajo el resguardo de la Policía del Estado y otra parte de la Secretaría de la Defensa Nacional son ellos quienes tienen las armas del municipio. Es decir, son cinco policías sin armas. Sí, sin armas. ¿Qué los diferencia de la población? El uniforme.